Gracias por el encaso a los amigos, quisiera comunicar a los familiares, a los visitantes para que un día de mañana podamos terminar con los demás conjuntos que aún faltan. Muchas gracias al equipo de sonido, a todos los amigos que nos han brindado la oportunidad de poder estar con ustedes esta tarde. A todo el equipo de sonido ya le podemos apagar el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!